Cuando te perdí, sentí un dolor, si te a mi lado no creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé, tan preocupado por tu amor, vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi, pero da vuelta que ya no eres, bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida, y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir, sabiendo amar, ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor, salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregarlo Después de saber, que no haces falta, sin ti sobreviviré Fue imposible para mí, volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad, sentí lástima de mí, y hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz, ya soy feliz Ya soy feliz, y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré, puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor, vete de mí Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Lo has de saber, que no haces falta, sin ti sobreviviré Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré No tengo tu amor, ni tengo tu calor, pero sin ti tranquilo estaré Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Vuelves a mí, pidiendo romance No, olvídate nena, no hay chance Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Creías que moriría, que sin ti no viviría Escucha, ahora me río de la vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tengo quien me quiera, y sin ti sobreviviré Yo te di mi cariño, y sin ti sobreviviré No lo supiste valorar, mujer Y sin ti sobreviviré Ahora tengo un nuevo querer Y sin ti sobreviviré Y sin ti sobreviviré Gracias.